Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3.1 Más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4.2 Bienvenidos a El Reloj de Dios Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las Mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyeron. Hola, es un honor saludarles una vez más en El Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala, empezando agosto. Agradecemos que estén con nosotros durante todo este 2024 y que hoy prestemos atención a nuevos temas, siempre haciendo ese análisis bajo la lupa bíblica, tratando de entender los escenarios escatológicos. Para poder entrar de lleno a los temas de esta jornada, saludamos a hermana Leti de Enríquez y a nuestro anfitrión, el hermano Sergio Enríquez. Casi a nadie le llama hermano, ¿no? Todo el mundo le llama apóstol. No, también me dicen hermano. Hermano. La única que no me dice así es mi esposa, me dice Sergio. Y siente que lo regaña. No, no, no. Pero muchas personas sin duda se refieren a usted así porque lo que queremos es aprender cómo analiza esta jornada, amado apóstol. Ya dejamos atrás julio y vamos ahora para agosto. Ya se tiene que estar preparándose también con la proclama profética y demás. Generalmente en nuestras oraciones cotidianas y que las hacemos grupales también en las mañanitas con muchos hermanos, empezamos a suplicar a la mitad del año, ¿verdad? Que nos dé la revelación profética para las cosas que se habrán de proclamar, de abrir los ojos de la gente sobre la cual tenemos que caminar en el siguiente año o las cosas que vienen. Por ejemplo, como este año que es para nosotros un año de recompensa y hemos ido explicando por qué y cómo. Entonces, sí, estamos orando y suplicándole al Señor, no solamente el que nos dé los recursos humanos, materiales, sino que sobre todo los espirituales para poder llegar. Porque, entre paréntesis, la proclama no es una especie de slogan religioso, ¿verdad? Del año, claro. Sino que es algo que buscamos durante todo el año, que es el corazón de Dios respecto a determinada temática y para eso necesitamos orar mucho y poder afinar nuestro oído a ello, ¿verdad? Y sí, como tú bien dices, hemos llegado ya al mes número ocho. En la Biblia el ocho tiene un significado muy importante que es el reinicio. Ocho en la Biblia significa reinicio. Y estamos nosotros acá en medio de una policrisis, como la hemos venido platicando desde hace rato también, que cada día va escalando más y más. Cosas que la semana pasada, importantísimas, que la semana pasada eran noticia de última hora, que han pasado a segundo plano, porque lo complicado que está todo el mundo. Pero a nosotros el Señor nos dio una orden. A nosotros, digo, los cristianos, dijo el Señor, es un mandamiento. Dijo, velad y orad. ¿Verdad? Para que no entréis en tentación. Claro. Esa es una frase que tiene varias explicaciones y muchas veces la entendemos solo en su explicación más básica y superficial. De orar, estar atento para no llegar a ser tentado, ¿verdad? Pero realmente cuando uno empieza a levantar la letra de ese mandamiento, va más lejos. Porque es una oración constante, no es ese el propósito de este programa, hablar de la oración, sino pues de los acontecimientos modernos, ¿verdad? Contemporáneos. Entonces, pelar viene de un término griego que es gregoreu, de donde viene el nombre gregoriano. ¿Verdad? Como nuestro calendario. Como nuestro calendario. Por eso es importante que lo mencione, debido a que alguien puede, como hay tantos calendarios, él cita, ¿verdad? Está el calendario maya, el calendario chino, el calendario, todas las razas y culturas tuvieron su calendario. Pero cuando el Señor nos habla de analizar los tiempos, da esa orden. Gregoreu, como dándonos a entender, analicen con el año que se utiliza en todo el mundo occidental. Gregoriano. Para no entrar en tentación, cuando nos vamos a Apocalipsis, dice que, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Pero esa palabra prueba también se puede traducir tentación. Es decir, la gran tribulación es conocida como la hora de la tentación. Entonces, no solamente significa que aquel si fuera la tentación de echarse un trago, por decirlo así, ¿verdad? O de fumar así. Y ya no solo así, ¿verdad? Ya no solamente nicotina. Sí, pues, sino que está diciendo, no nos dejes entrar en la tribulación. Claro. Pelad y orad para no entrar en la tribulación. Lo que estamos viviendo, entonces, cada una de las cosas que vemos, le tenemos que acercar la lupa y preguntarnos qué hay atrás de esto y por qué. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarlo, si no, lo vamos a dejar pasar y no es correcto. Así que, en eso estoy. De hecho, Apóstol, yo le digo cuando lo saludo, porque muchas personas se acercan a mí para saludarlo, para felicitar a usted, al equipo, a Hermana Leti, por el programa, pero también se acercan y me dejan inquietudes. Y en esta semana, para ser más específico, la semana que acabamos de pasar, nos hablaban acerca de Estados Unidos, las elecciones, el atentado a Donald Trump. La gente quiere saber también cuál es su perspectiva bíblica, escatológica, acerca de lo que está pasando en Venezuela, de si eso seguirá con una escalada, se detendrá o qué irá a pasar. Y, claro, también otro de los temas que nos plantean son los Juegos Olímpicos y la forma en la que estos arrancaron, que fue esa forma satírica de hablar de la Santa Cena. Así que, muchos temas que nuestro auditorio quisiera que usted abordara. Así que, si le parece, por continente, vamos a empezar por Estados Unidos. Retomemos el tema del atentado a Donald Trump, lo que eso representó, de lo que representa bíblicamente y también de lo que se deriva, porque luego viene la renuncia o el desistimiento de Joe Biden para buscar la reelección y luego que llegue Kamala Harris, que es una mujer bastante más extrema y que está promoviendo, por ejemplo, el aborto. Así que, con todo lo que le digo, enfoquémonos en Estados Unidos y el atentado a Donald Trump, si le parece. Como estábamos platicando, es una policrisis, ¿verdad? Que no podemos dejar de hablar de una sin que esté ligada con otra. Y yo he tomado como una especie de bosquejo, de mapa, un mapa mental, los siete escenarios escatológicos, ¿verdad? Que ya los hemos explicado y mencionado. Bueno, no los hemos explicado, pero por lo menos los hemos mencionado, dentro de los cuales está Babilonia, íntimamente ligado con la iglesia, porque son como los anillos olímpicos, como yo los dibujo, ¿verdad? Como los anillos olímpicos y en uno Babilonia, en un anillo Babilonia, en el otro la iglesia, en el otro cosmos, que sería lo que está sucediendo en los cielos, ¿verdad? El otro, la tierra, ¿verdad? Que es lo que sucedería en el agros, porque de ahí viene la palabra esa, tierra, lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? En el mundo, pero como planeta, el mundo como sistema. Entonces, todo está íntimamente ligado. Es decir, que no podríamos dejar de hablar o ser tan específicos, químicamente puros, para hablar solamente de un tema, cuando están sucediendo todas las demás cosas. Entonces, lo que tú me mencionas de Estados Unidos, pues tiene implicaciones definitivamente por la política, la doctrina que ellos, cada uno de estos grupos políticos, se basan para su propia vida, para su propio país, y en un país tan poderoso como Estados Unidos, en su política externa. Entonces, ¿cómo va a tratar con Europa, cómo va a tratar con Asia, cómo va a tratar con Sudamérica, cómo va a tratar con Centroamérica? Es importante, definitivamente, ¿verdad? Porque, te repito, es la potencia número uno en todo el aspecto, en todo el sentido de la palabra, en este momento. Le están compitiendo la China, y nuevas reuniones que están haciendo y asociaciones y organizaciones para poderle competir, pero, en este momento, por ejemplo, nosotros, nuestro socio comercial, cuando digo nosotros aquí en Guatemala, número uno es Estados Unidos. Y no solo nosotros, y todos los demás países de Centroamérica y América, el socio comercial número uno, son ellos. Entonces, lo que pasa ahí nos va a afectar en lo físico, definitivamente, pero ¿qué en lo espiritual? Entonces, digamos que la persona que tú mencionabas y que vino a sustituir al que era el candidato y que todavía es el actual presidente de esa nación, sí promueve una agenda de izquierda, que es la agenda contra la cual se ha estado luchando y que en algunos momentos se le conoce como el Foro de San Pablo, como en algunos momentos se le conoce como la Agenda 2030, que ha permeado las capas de la sociedad a nivel mundial, ¿verdad? Mientras que su oponente promueve lo contrario. Entonces, hay una polarización. Hablamos en algún momento de la polarización que iba a tener el mundo, ¿verdad? Esa política y ese planteamiento puede ayudar a que se imponga esa agenda en Europa y que al final de cuentas afecte cosas como la que me acabas de mencionar de los Juegos Olímpicos. Sí, claro. Como el problema de Israel también lo puede afectar, ¿verdad? La agenda, la política, el pensamiento, la doctrina de la izquierda puede afectar todo eso. Son países tan enormes y tan poderosos. Entonces, nosotros no podemos cambiar nada de eso. Podemos orar y velar, ¿verdad? Pero no podemos cambiar nada de eso, pero sí podemos como atalayas subirnos para mostrarle a los hermanos. Mira, no nos podemos convertir en activistas activistas ni anti por aquí, anti por allá, anti, anti. No, cristianos, atalayas que nos paramos sobre el muro y decimos, veo tal peligro. El pueblo se tiene que preparar. La Biblia dice, apresurándoos para la venida del Señor. Algunas versiones ponen apresurando la venida del Señor, pero no puede ser porque nosotros no podemos cambiar esos tiempos, pero sí podemos apresurarnos nosotros mismos. Entonces, la versión más adecuada es que tenemos que apresurarnos nosotros ante la inminente venida del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues consagrándonos, como lo hemos platicado, despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y yendo hacia adelante y sabiendo que las cosas se están poniendo muy rápidas. Es muy rápido. Lo que hemos visto en la última semana, yo me quedo impresionado. Lo de Venezuela, lo de Israel, lo de las Olimpiadas, lo de las elecciones, lo del atentado. Todo eso es una noticia candente. Y digamos que en el caso del atentado a Donald Trump es una noticia que ya deberíamos archivar o debemos seguir analizando de manera distinta. Es que, mira, no, no, no la podemos archivar. Mira, si nosotros la archivamos, como ellos pretenden archivarla, como archivaron sospechosamente, diría yo, el asesinato de John F. Kennedy. Sí, claro. Que aunque ya ese debería ser un secreto desclasificado por el número de años que ha pasado, vamos a ver, eso fue en 1963. Sí, exacto. Si fue en 1963, quiere decir que eso tiene 61 años. Sí. Y según la ley de los Estados Unidos, las cosas se deben de desclasificar, no sé si entre los 40 y los 50 años. Sí, sí. Y no se ha desclasificado. Claro. Todavía siguen los rumores de que pudo haber sido una institución gubernamental, que pudo haber sido la mafia, que pudo haber sido Fidel Castro. Todavía queda en el ambiente toda esa situación, ¿verdad? Entonces, el atentado en contra de este candidato a la presidencia de los Estados Unidos, eso es lo que han estado haciendo. Y a pesar de que los han llevado al Congreso a las personas, y esto da lugar a especulaciones. Exacto. Esto da lugar, y si ustedes quieren, si tú quieres, a teorías de la conspiración. Sin duda. Pero una de las cosas que se dice, pues, en la red, yo, pero por eso te digo, especulaciones y todo, pero da lugar a pesar el hecho de que no presenten con claridad todas las cosas y digan, no, es que es una investigación en curso, no la podemos desvinir, pero ya lo que se está diciendo es que el FBI está involucrado. Imagínese eso. Y es que es de lo más extraño que teniendo tantos enemigos Donald Trump y siendo una potencia mundial, como usted dice, que pudo haber sido atacado por China o por Rusia, un jovencito desadaptado aparentemente fue quien le atacó y casi lo mata. Exacto. Pero entonces por eso vienen todas estas especulaciones que ellos mismos dan lugar a ello. Ellos mismos dan lugar a eso por no presentar con claridad y objetividad todo lo que sucedió. No, la señora que renunció, prefirió renunciar y callar. ¿Vas a creer que no ibas a ver todos los pormenores que le preguntaron en las audiencias los diputados, los senadores? Sí, sabía, pero decía que no podía contestar, que no sabía que por aquí. Entonces eso alugara la especulación. Eso es muy, muy, pero muy nocivo. ¿Y qué nos está faltando analizar de eso, Apóstol? Porque, como dijimos, no debería ser archivado, pero ya ha quedado noticia como vieja y ahora todo el mundo pone atención a otra cosa que no hemos visto, tal vez hasta espiritualmente, de lo que ocurrió contra Donald Trump. Bueno, te repito que cualquier cosa que nosotros digamos puede ser tomado como una especulación o teoría de la conspiración, porque como ellos son los que tienen el control del volumen del micrófono y de los medios, pero pues la mayoría de la humanidad, digo la mayoría, una gran mayoría de la humanidad, son inteligentes. Sí. Una mayoría. Como rosas excepciones. Entonces, ellos piensan. Entonces dicen, aquí puedo estar haciendo tal cosa. Se habla del Estado profundo, se habla de un atentado a la manera de Venezuela en el estilo norteamericano. Se habla de tantas cosas. Y eso va a dañar definitivamente toda la política internacional. Pero nosotros ahí estamos, diría yo, el cita, nosotros estamos excluidos porque, aunque nos damos cuenta de eso, y nos puede afectar en algunas cosas, nuestra salvación, nuestro socorro, viene de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero eso, nosotros lo sabemos, lo creemos y ahí vamos. A Pablo le tocó navegar, predicar y plantar iglesias en medio de un ambiente que estaba más lleno de animadversión que el nuestro, ¿verdad? Porque en ese tiempo no habían democracias, no habían congresos, no habían derechos humanos, aunque había leyes, desde luego que había leyes, y él, al ser un ciudadano romano, pues le protegían en parte. Lo vemos en el libro de los hechos por lo menos dos veces. Sin embargo, lo torturaron, ¿verdad? Lo torturaron, lo persiguieron, lo trataron de matar, lo dejaron apedreado, tirado, dado por muerto, etc. Y sin embargo, él llevó el mensaje. Entonces, lo que pasa es que nosotros en este tiempo es muy desafortunado porque tenemos que transicionar de ser de una generación de cristal que no aguanta nada. La actual. La actual a ser cristianos que estén dispuestos, que estemos dispuestos a dar nuestra vida por nuestras creencias y entonces convertirnos en verdaderos testigos, porque para eso fue para lo que el Señor nos llamó, a ser testigos. Yo te haré ministro y testigo de las cosas que has visto. Pero la palabra testigo en griego viene de la palabra martureo, de donde viene la palabra mártir. Entonces, testigo es un sinónimo de mártir. Y mártir, según nosotros lo entendemos, es alguien que está dispuesto a dar su vida por defender una convicción. Así es. Entonces, la iglesia necesita llegar a ese nivel, abrazar la doctrina del Señor, la llenura del Espíritu Santo y esa vivencia con el Altísimo de tal manera que puede enfrentarse a cualquier cosa. Que si van a cambiar las leyes, que si nos van a perseguir, pues ya nos están persiguiendo. La realidad es que ya nos están persiguiendo. Lo que dice Mateo capítulo 24, seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre, eso ya lo hacen. No de la manera que se hacía antes, que físicamente perseguían a la gente, pero sí por opiniones, comentarios. Es un odio manifestado. Es un odio manifestado en donde incluso en las redes sociales uno no puede expresar todo lo que debería porque lo pueden bloquear. En cambio, los otros que maldicen, que hacen a ellos, no los bloquean. Entonces, sí, es una especie de persecución. Quizá no es una persecución para colgarlo en los pulgares a alguien, aunque en algunos lugares sí. Porque vemos en Nicaragua una persecución de esa manera, en Venezuela, en Cuba, y en todos los países que con anterioridad fueron comunistas, en la misma China. Es prohibido todo esto, ¿verdad? Y eso no se mira. Se engrandece. Yo miro incluso post de gente que saca, miren lo que hacen en la China. Ponen un puente en tres días. Y nosotros aquí llevamos 50 días. Bueno, qué sé yo. Y engrandecen aquello. Pero no ponen que ellos tienen prohibiciones de libre expresión del pensamiento y de proclamar el evangelio. No tiene libertad religiosa. No tiene esa libertad. Entonces, tienen una persecución religiosa. Aunque tengan otras cosas que sean efectivas. Así en Rusia también. Así en Pakistán. Así en los países islámicos, que son países religiosos, o gobiernos religiosos, ¿verdad? Porque entendemos eso, ¿verdad? Que hay gobiernos que son ateos, hay gobiernos que son religiosos, hay gobiernos que son narco-gobiernos, y hay gobiernos que son democráticos, etcétera. Claro. O sea, tenemos que kilometrar la mente, el cerebro. Sí, sin duda. Apóstol, y de hecho, vámonos ahora hacia Venezuela, porque hay muchas preguntas acerca de lo que está pasando. Muchos están tomando un consejo suyo muy valioso, y es oremos. Oremos para que el Señor nos muestra. Pero, ¿puede usted darnos una perspectiva propia de lo que está pasando en Venezuela? Esta situación en donde ya dijeron las autoridades de Venezuela que, pues, Nicolás Maduro aparentemente volvió a ganar las elecciones. Pero, tanto Estados Unidos como otros países dicen que no. Edmundo González Urrutia es el ganador, y, pues, hay una convulsión terrible en Venezuela y otros países que albergan a venezolanos. ¿Cómo ve eso usted? Sí, mira, yo insisto. Pues, yo no soy un analista político, ¿verdad? Ahora, eso se lo dejo a los que tienen esa forma de expertis. Pero, si yo lo veo desde el punto de vista bíblico, veo un engaño del cual el Señor dijo en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe. Entonces, en una guerra, como lo hemos repetido muchas veces, el primer muerto de la verdad. Yo más bien creo en todo esto, el cita. Mira, yo más bien creo que nosotros estamos ante la inminente manifestación del reino de Dios. A ver, déjame explicarte esto, como yo lo veo y que tiene que ver con esta policrisis. El reino de Dios se presentó y se acercó hace aproximadamente dos mil años con el anuncio de Juan el Bautista. Luego vino nuestro Señor ungido y también habló del reino de Dios. Él puso ciertos parámetros del reino de Dios. Después vino el mismo Cristo resucitado y siguió hablando del reino de Dios. Por 40 días les estuvo hablando a los discípulos del reino de Dios. Después aparecieron los apóstoles del Espíritu porque debemos entender que existen apóstoles del Padre que es Jesús, apóstoles del Hijo que son los doce apóstoles descritos en Mateo capítulo 10 del 1 al 12 al 13 y luego la transición que se hizo entre Matías y Judas, que son doce, no hay más. Y debemos entender que así como el Padre tiene apóstoles, el Hijo tiene apóstoles, el Espíritu Santo tiene apóstoles. Entonces aparecen en el libro de los Hechos capítulo 14 empiezan a aparecer los apóstoles del Espíritu. Entonces estos apóstoles del Espíritu también empezaron a hablar del reino de Dios. El Señor resucitado le habló a los apóstoles del Cordero del reino de Dios. Lo habló Juan el Bautista, lo habló Jesús ungido, lo habló Jesús resucitado y ahora vienen los apóstoles del Espíritu y siguen hablando de esto. El último capítulo del libro de los Hechos dice que Pablo alquiló una casa por dos años y ahí recibía a todos aquellos que querían saber del reino de Dios. Los apóstoles del Espíritu seguían predicando el reino de Dios. Ok. Pasaban pasados dos mil años y ahora parecería que viene la culminación de aquella presentación. Es decir, aquella fue la inauguración y esta es la clausura. Para hablar en términos olímpicos. Ya que está de moda. Aquí fue la inauguración y esta es la clausura. Solo que ahora hay algunas diferencias. En la primera venida del Señor Jesucristo, Él vino para quitar el pecado del mundo. En su segunda venida, la Biblia dice que viene sin relación con el pecado. Porque en estos dos mil años Él tuvo que haber lidiado y nosotros tuvimos que habernos dejado y que Él nos limpiara. Bueno, pero me estoy alejando un poquitito de lo que quiero decirte, pero ahorita lo voy a decir. En un ratito. Entonces, cuando se empezó a hablar del reino de Dios, digamos, Juan el Bautista dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles del Cordero en Hechos capítulo 3, verso 20, dijeron arrepentidos y convertidos. Ya le añadieron algo más, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la inauguración hubo un espíritu de arrepentimiento. Y cuando nosotros vemos lo que el Señor prometió que iba a venir en la finalización antes de instalar el reino de Dios que no le será quitado jamás a los santos, es arrepentimiento. Ok. Arrepentimiento es una palabra muy linda compuesta en el griego por metanoeo. O noeo viene de nous, que quiere decir mente. Meta es transformación. Por eso cuando hablamos de metamorfosis es transformación de una forma. Entonces, metanoeo. Metanoeo, cambio de manera de pensar. Ok. Entonces, viene el Señor y cuando está presentando el reino de los cielos, dice, cambien su manera de pensar. Quitemos la palabra arrepentimiento como la conocemos o la percibimos y miremos en el original lo que verdaderamente quiere decir. Cambien de manera de pensar. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Entonces, ahora viene otra vez la misma situación. Cambien de manera de pensar porque se va a culminar. Ahorita viene el reino de los cielos. Es una palabra para nosotros. Entonces, del lado de las tinieblas, ellos dicen, tenemos que hacer que la gente cambie de manera de pensar. Wow. La misma estrategia, pero... Exacto. Con fines distintos. Exacto. Con fines distintos, formas distintas y pensamientos distintos. Sí. Porque, él cita, digamos, yo no puedo pensar como piensa Dios si Dios dice en Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos. Sí. Así como están alejados los cielos de la tierra, sí están alejados mis pensamientos de tus pensamientos. Entonces, yo no tengo los pensamientos de Dios. Tengo la mente de Cristo, según la Biblia, que es como una pista de aterrizaje para los pensamientos de Dios. Pero los pensamientos de Dios tienen que venir a diario en la medida que yo me arrepienta, en la medida que yo me tanoeo. Entonces, cambio de manera de pensar y empiezo a decir, ¿qué piensas tú de esta situación? Entonces, el Señor, por medio de su revelación, porque Él lo prometió, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni a su vida corazón de hombre, son las que Dios tiene para los que le amamos y nos las ha revelado por su Espíritu Santo. Entonces, viene, entonces nos dice el Señor, yo lo que pienso de esto es esto y puedes ver el parámetro en la Biblia. Y entonces uno dice, ¡Wow! Entonces, cambio de manera de pensar, me arrepiento. Vale. Entonces, ahora viene el lado de las tinieblas y dice, nosotros también nos vamos a hacer cambiar de manera de pensar. Pero, ¿cuál va a ser el parámetro que ellos van a poner? Nosotros, el parámetro que andamos buscando es la mente de Dios. Sí. El enemigo lo que anda buscando es la mente perversa que dice Romanos capítulo 1. Han sido entregados a una mente perversa. Sí. Entonces, lo que tiene que hacer el enemigo es trasladarle sus pensamientos a la humanidad. Mientras Dios está trasladándole sus pensamientos a la iglesia, el enemigo le está trasladando de su mente perversa los pensamientos a la humanidad. Pero Dios lo hace con nosotros por medio de su santo espíritu y la palabra. ¿Cómo lo hace el enemigo? Una de las cosas que fue publicado y fue desgranado de alguna manera es lo que conocemos como la ventana de Overton. Ok, la ventana de Overton es llevar de tal manera un pensamiento en las diferentes etapas hasta que ese pensamiento, por muy radical, asqueroso que sea, pueda ser legalizado políticamente en los países. Digamos, lo que antes rechazábamos, ahora abrigarlo y respetarlo o seguirlo. Exacto. Muy bien. Exacto. Digamos, por ejemplo, el hecho de los pederastras. Claro. Todo el mundo está en contra. Sin embargo, vemos que esa es una idea que ya se lanzó desde hace algunos años y va avanzando, va avanzando sobre la plataforma de lo que es la comunidad LGTBI, XUQMás, no sé qué. Sí. Sobre esa plataforma va avanzando y entonces ahora ya no dicen que alguien es un delincuente, sino que alguien tiene preferencias sexuales con niños que le ponen otro nombre. Así es. Y entonces ahora incluso en algunos países las legislaciones están cambiando la edad para consensuar el sexo. Es decir, antes, digamos, si un hombre mayor convencía a una muchachita de 17 años y que ya de 17 años ya es una persona que más o menos piensa, pero eso era concebido como estupro. Estupro. En aquel momento. Sí, porque se estaba utilizando la inocencia de ella y el otro que es el gato viejo que casa sentado. Claro. O gato viejo, ratón tierno para gato viejo. Ajá. Entonces eso era un delito. Entonces ahora en algunos países se está metiendo en la ley que no, que cambien la edad. Entonces que pongan, ponerte 12 años. Santo Dios. Entonces ya es legal la pederastría, ¿verdad? Claro. Pero ¿de dónde empezó? Empezó por la ventana de Horto que yo le llamaría el anti arrepentimiento. Anti arrepentimiento. Déjame explicarte, no sé, parece que tenemos, estamos avanzando, pero este tema es muy importante para que también yo te pueda dar mi opinión acerca de lo que pasó en los Juegos Olímpicos y que no sabemos cómo va a culminar. Así es. No sabemos si al final de cuentas las protestas que hubo a nivel mundial los van a hacer recapacitar de cómo tienen preparada la clausura. Sí, claro. Porque si en el inicio pusieron una parodia de cosas que para mucha gente en el mundo, una buena cantidad de gente, yo diría que unos 4 mil millones de personas, la mitad de la población del mundo, para ellos fue ofensivo, este, hay que ver cómo lo van a terminar. Exacto. A ver si reflexionaron respecto a lo que hicieron y... Pero, y aún si cambian o no, ese no es el punto, yo lo que veo es el anti-arrepentimiento. Yo, a ver, antes de devolverte el tiempo para que vamos a la pausa, yo quiero dejar esto en el ambiente. El arrepentimiento genuino, cambio de manera de pensar, viene de parte del Espíritu Santo. Pero, el anti-arrepentimiento, ese espíritu de quererle cambiar la forma de pensar a la mente y poner parámetros de una mente perversa, que lo dice la Biblia en el libro de Romanos, que han sido entregados a una mente perversa, eso, ¿cómo lo van a hacer? ¿Y de dónde proviene? Proviene del infierno, de eso proviene del averno. Y, definitivamente, mira, es interesante, mira, pues, ya voy a volver el tiempo. Pero, una de las formas como se utiliza eso es por medio del entretenimiento. Las empresas de entretenimiento, sobre todo los que hacen películas y teatro, promueven ese cambio de manera de pensar. Claro. Para irlo mostrando cada vez con más frecuencia y normalidad. Sí, pero ellos lo que van mostrando es su forma de vida. Mira, a ver, a ver. En Hollywood, es noticia, pero noticia de última hora y algo excepcional. Si vemos, si se ve a una pareja que lleva muchos años de casados y haya establecido un hogar feliz con hijos. Yo no sé si tú conoces algún, algunos, yo no me voy a meter a juzgar a nadie, pero te digo, la mayoría se han divorciado muchas veces. Esa es su forma de vida. Sí. Entonces, la doctrina de que no, que es para siempre el matrimonio, es aberrante para ellos. Entonces, ellos ponen su parámetro de otra manera y lo trasladan por medio de películas, por medio de teatro. Así es. Entonces, la gente mira eso y dice, me parece, tienen razón. Entonces, hay una batalla entre el arrepentimiento y el antiarrepentimiento. Claro. Entonces, mucha gente empieza a transicionar, aunque se sientan intelectuales. Porque es que el asunto es que cuando el Señor, pues, confronta a Pedro, le dice, aparte de mí, Satanás, porque no estás pensando. Pensando, oíme bien, no estás pensando, intelecto, las cosas de Dios, sino que estás pensando las cosas de los hombres. Entonces, hay gente en las universidades, gente que se siente intelectual, que han leído tres, cuatro libros y ya creen que tienen el cielo agarrado con las manos y que son súper intelectuales. Y entonces, no estoy tratando de ofender simple y sencillamente la verdad. Ellos agarran palabras de agenda y algunas cosas las repiten constantemente porque a ellos se las han repetido, pero no es, tienen conocimiento, pero no entendimiento. Y entonces, su mente se va volcando y dice, pero ¿qué tiene de malo? Sí, exacto. ¿Qué tiene de malo? Si se quieren, ¿qué importa que sean del mismo sexo? Que sean felices. ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo? Pero se olvida que hay un parámetro en donde dice que es abominación para Jehová. Exactamente. Bueno, de hecho, tal vez como usted dijo, leen muchos libros, excepto la Biblia porque les resulta incómoda. Les puede generar... O no lo entienden, es que mira, es que la Biblia no se puede... Mira, la misma Biblia dice que los israelitas cuando leen el Antiguo Testamento tienen un velo puesto delante de ellos para no entenderla y que cuando acepten a Cristo el velo les será quitado. Sí. Entonces, uno puede leer la Biblia, uno puede leer el Corán, puede leer el Popol Buh y todos los libros sagrados de toda la humanidad, pero para leer la Biblia se necesita haber abierto los ojos por medio del nuevo nacimiento y por el entender. Claro. Bueno. Bueno, mucho que hablar aún, apóstol. Seguiremos analizando lo que pasa en Venezuela con este contexto que el apóstol nos ha dado y también vamos a ir a analizar lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos. Estamos en el Reloj de Dios. Volvemos luego de la pausa. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios más 502-56-17-9099 para que envíen sus mensajes, preguntas, noticias y que tengamos una conversación abierta todo el tiempo. Seguimos hablando en El Reloj de Dios de noticias actuales hay algunos temas que quedaron pendientes del bloque anterior. Apóstol, uno de ellos, usted mencionó a los apóstoles del Espíritu y nos gustaría que brevemente nos pueda hacer la diferenciación de apóstoles del Padre o el apóstol del Padre de el Hijo y del Espíritu Santo para entenderlo bien. Sí, sí, definitivamente el cita. Yo creo que tal vez lo que deberíamos de hacer es utilizar la pizarra. Yo creo que hay muchos hermanos que son, están nacidos de nuevo vieron el reino son bien intencionados pero quizá no han logrado captar esta dimensión esta palabra respecto a los ministerios apostólicos ¿verdad? y muchas veces lo que hacen si me permiten utilizar este lo que hacen es simplemente despotricar porque huyeron a alguien que supuestamente conoce la terminología pero que se le pasó por alto varias cosas. Digamos que nosotros creemos definitivamente en el Padre en la Trinidad ¿verdad? Nosotros creemos en el Padre creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo entonces cuando partimos de esta verdad aquí me podría extender para otras cosas pero me quiero circunscribir al apostolado existe apóstol del Padre está esto en Hebreos capítulo 3 versículo 1 en adelante en donde dice que Jesucristo es el único apóstol y sacerdote sumo sacerdote de nuestra fe no hay otro según ese género no hay otro apóstol ok del Padre pero después en Mateo capítulo 10 aparecen los 12 apóstoles esos 12 apóstoles dentro de ellos está Judas pero como él traiciona entonces lo cambian y ponen a Matías entonces estos en el libro de Apocalipsis se le llama apóstoles del Cordero entonces y ahí están los nombres en Mateo capítulo 10 están los nombres de los 12 y aquí tenemos a nuestro Señor pero ya cuando viene el libro de los Hechos en el capítulo 14 en el versículo 14 aparecen dos apóstoles de un nuevo cuño por decirlo así verdad que son llamados Pablo y Bernabé ahí no pierde ahí no pierde porque Hechos 14 14 entonces los apóstoles Pablo y Bernabé entonces Bernabé no estaba dentro de estos Pablo no estaba dentro de estos entonces tendrían que ser apóstoles del Espíritu de estos sólo hay 12 de estos sólo hay uno de estos son los que el Señor dijo en Efesios capítulo 4 que eran apóstoles y que van a existir hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo la Biblia narra otro montón de apóstoles aquí verdad digamos por ejemplo primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 visto juntamente con el capítulo 2 versículo 6 vemos que ahí está Pablo Timoteo y Silas o sea que aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 por lo menos entonces cuando alguien dice Pablo fue el último apóstol francamente no ha leído con lupa el tema la temática tal vez es un buen hombre tal vez es un buen predicador y como todos somos humanos cometemos errores tal vez no ha visto esto necesita revelación por lo menos en ese aspecto necesita pues iluminación para entender lo que Dios nos dice acerca de eso pues a eso era a que me refería verdad gracias algunas personas manejan la temática esa y otras medio medio otras no lo quieren creer pero ahí está la Biblia pero nos ayuda muchísimo tener estos datos bíblicos para que podamos explicar de mejor manera quienes creemos en esta línea de ideas para quienes no creen entonces podemos explicárselo hay otro el tema a mí me apasiona pero estamos hablando de otra cosa para no dejarlo fuera porque cuando lo explicó por un momento me quedé analizando creo que necesitamos entender claramente esto y lo hizo por ejemplo fíjate que se habla de Epafrodito y entonces literalmente el apóstol Pablo dice de Epafrodito lo pueden buscar ahí en la Biblia Epafrodito vuestro apóstol o sea ahí hay otro más y que Pablo lo está reconociendo como tal entonces hay gente que como no quiere entender esto y dice no eso no es así entonces no apóstol lo que quiere decir es ser enviado si yo envío a alguien a traer tortillas es mi apóstol un momento no puedo no por por una cuestión puramente personal no podemos desvirtuar una verdad bíblica si de veras somos temerosos de Dios porque la misma Biblia en su contexto dice son todos apóstoles son todos profetas hacen todos milagros y la respuesta es no entonces hay mucha tela que cortar bueno perdón ahí más o menos espero haberte aclarado esa situación claro que lo hizo apóstol nos ayuda para seguir estudiando porque al final de cuentas es tratar de acercarnos más a Dios y entender muchísimo más de él seguimos hablando también ahora de lo que usted decía el pensamiento el arrepentimiento y ahora el anti arrepentimiento retomando el tema antes de la pausa mira yo creo que independientemente de lo que siguen haciendo las diferentes agendas están actuando de acuerdo a la mente depravada para plantear y posicionar y legalizar situaciones que no son normales la Biblia dice que el anticristo va a cambiar los tiempos y las leyes y en cuanto a todo esto que nosotros vemos por ejemplo lo que vimos ahí en en los juegos en la inauguración de los Juegos Olímpicos es una aberración un insulto para la mitad de la población mundial ¿verdad? aún nosotros los cristianos evangélicos que no compartimos pues que que haya que tener imágenes una foto de la Santa Cena aunque la haya hecho Miguel Ángel realmente lo que se está haciendo es una parodia para ofender así es y eso es un propósito ellos no van eso que dijeron no nuestra intención no era ofender no es cierto si era sí y ahorita voy a explicar por qué ellos sí querían ofender en eso trataron incluso y lo hicieron con los musulmanes y los ofendieron así y ya lo hicieron ¿verdad? eso no se puede borrar lo único que los musulmanes respondieron de una manera violenta y los ametrallaron y el periódico ese periódico francés también Charli y todo sí dejó de existir así dejó de existir porque tenías el estigma de la persecución musulmana sobre ellos entonces ahí sí no se pusieron valientes ni a decir es mi derecho la libre opinión ahí se quedaron calladitos como que la única forma como entienden es esa pero como la mayoría de los que creen en esto no son violentos es más o menos como 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 en el colegio a tú que a quien le hace bullying el abusivo de la clase al que no se defiende al que no se defiende a ese le hace bullying pero si hay un cuate que su hermano pesa 200 libras y está en el siguiente grado le dicen le voy a decir a mi hermano a ese lo dejan de hacer bullying pero a los débiles sí les siguen robando el pan con jamón lo pegan lo golpean lo meten entre el baño etcétera entonces esto es lo que ha pasado al final de cuentas con estos buleadores profesionales ¿verdad? que hacen mofa de las cosas que para otros son sagradas ¿verdad? y entonces y como nosotros no pueden decir nada nada no pueden decir nada ni siquiera se pueden quejar en las redes porque los compadres de los buleadores los manejan por las redes y borran cualquier protesta aunque esta no la pudieron borrar porque fue mucha gente una avalancha de personas incluso algunas compañías comerciales que quitaron su apoyo una compañía norteamericana que retiró mil millones de dólares de promoción de propaganda parece que Burger King también quitó su propaganda la Toyota dijo que no participaba en las próximas olimpiadas como patrocinador entonces les dieron donde más les duele entonces se callaron pero de todos modos ya lanzaron la idea y eso es lo que hace la ventana de Oberton mira pues yo tengo aquí la forma como ellos actúan primero dice que lo que lo que plantea la ventana de Oberton para culminarlo con una legalización de una idea ridícula es decir lo impensable claro que si lo impensable cuando ya lo dicen aunque aunque lo rechacen y los maltraten ya empezó la ventana de Oberton porque antes era impensable ahora alguien ya lo pensó y ya lo expresó alguien ya lo pensó y no solo eso sino que viene el otro paso se enfrentan los radicales eran los que los que dicen no que eso es aquí pero ya le dieron tráfico a esa idea la radicalización de lo impensable va a dar como consecuencia al final de algún tiempo lo aceptable te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo ¿qué piensas de comer carne humana? impensable impensable bueno pero como ya lo pensamos entonces ahora ya se manifestó la radicalización no ¿cómo hacer eso? bueno pero entonces primero es lo impensable lo radical y después lo aceptable ok el cita ¿y qué piensas de lo que hicieron aquellos uruguayos y que estuvieron no sé cuánto tiempo y que se tuvieron que comer a sus compañeros para sobrevivir? entonces ahora ya ahora ya no me dicen no sino que ahora tú piensas bueno parece que hay excepciones entonces pasa de lo impensable a lo radical y de lo radical a lo aceptable con algunas excepciones lo que querrás pero ya es aceptable yo te pongo el ejemplo del canibalismo pero así puedes poner la perastría así puedes poner la homosexualidad así cualquier idea de lo más descarada y aberrante la puedes decir y si se dice en público mejor y esto es lo que ellos han hecho digamos lo que ellos han hecho no solamente con las olimpiadas mira con la santa cena es impresionante porque la santa cena la han parodiado un montón de gente digamos ha salido una parodia de la serie de mafiosos los sopranos con el el artista ese es el principal que no sé cómo se llama un calvo gordo entonces él está en medio en vez de jesús y a la par están todos sus mafiosos ya lo parodiaron el rey león la caricatura lo parodió mario bros lo parodió doctor house lo parodió de esa forma de esa forma exactamente de esa forma eso no tuvo tanto escándalo porque no fue un hecho en donde miles de millones de personas estuvieran viéndolo como las olimpiadas claro porque están todos los países del mundo casi todos representados allí dragon ball lo parodió o sea un montón de gente de nuevo hollywood de nuevo hollywood porque están lanzando lo impensable para radicalizar pero como estos agarraron lo donde ibas tener los ojos todo el mundo lo parodiaron entonces ahora hay indignación lo que querrás pero lo impensable ya se radicalizó y dentro de poco y ya entonces hay gente pero y que tiene de malo pues ya viene lo aceptable entonces dentro de poco después de lo aceptable viene lo sensible y ya se entra en la ventana de overton que le llaman verdad que en donde se mira que si es popular claro quiere decir si tiene aceptación si es popular si hay bastante gente entonces está bien entonces pasa a lo político como es popular entonces a lo político bueno entonces legislemos así es esa es la ventana de overton y yo le llamo el espíritu del anti arrepentimiento mira el cita si te das cuenta en cada una de las manifestaciones artísticas y deportivas masivas las cosas que tienen arraigo popular que en donde hay masivos digamos fútbol el mundial cualquier cosa los juegos olímpicos digamos los juegos olímpicos de invierno que también los van a hacer en francia todo ahí siempre han presentado ese tipo de situaciones tal vez no de la santa cena pero digamos por ejemplo el carnaval de río en el carnaval de río se miran unas cosas dándole gloria al demonio literal digamos hay algunas artistas como madonna que fueron precisamente a brasil y prácticamente regalaron su trabajo para hacerle un culto al diablo y eso llama la atención de toda la gente entonces lo impensable ya viene y se radicaliza viene y entonces como que ya es aceptable y va fluyendo hasta que la mente del mundo empieza a cambiar ahora eso es peligroso porque mucho mucho pero el asunto es que es muy triste que cristianos sean impactados por la ventana de Oberton y no por el Espíritu Santo para arrepentirse y cambiar su manera de pensar y en su lugar se acoplan a este mundo cuando el apóstol Pablo eso fue lo que dijo no os acomodéis a este mundo no os acomodéis a este mundo es una lucha por la mente apóstol y de hecho en esa lucha por la mente de la que usted menciona también en estos Juegos Olímpicos han habido dos momentos que escandalizaron a muchos pero como dijimos apenas es solamente la noticia y es que se habla de una chica de origen argelino que estaba participando en los Juegos Olímpicos en boxeo y en 46 segundos noqueó a su rival y luego empezó la controversia porque se dice que esta chica en realidad es un hombre pero también se habla que para que pudiera participar tenía que tener haber nacido mujer en su país no se podía cambiar de sexo entonces se supone que es mujer y luego tener una visa como mujer pero se habla mucho acerca de su ADN de las pruebas genéticas que se han hecho lo mismo con una asiática es decir básicamente de manera oculta dejaron que hombres participaran como mujeres y entonces ahora es una mezcla y de nuevo genera controversia ¿qué opina usted de eso? por eso vuelvo otra vez a la carga si es mujer o no es mujer ese no es el punto que yo estoy tratando de ver sino que el punto es que algo impensable se trae a la palestra como es el hecho de que un hombre diga que se percibe se auto percibe como mujer y participe en deportes y que públicamente golpea a otra mujer exacto bueno eso pues estará en discusión entre ellos pero eso es algo que se da en los deportes hay hay atletas en natación ahorita hay una un un juicio que se acaba de celebrar que no es en las olimpiadas de un hombre que se auto percibía como mujer y se metió a natación y ganó y le quitaron su el título su título pero el asunto no es si tenía o no razón sino que el asunto es que lo impensable lo trajeron a discusión cuando ni siquiera se debería haber discutido lo trajeron a discusión entonces ya vino la radicalización unos a favor y otros en contra entonces conforme va pasando el tiempo van bajando las aguas y entonces viene la aceptación y después de la aceptación como ya ellos viene la sensibilización después lo popular y después lo político o sea que en algún momento tal vez no ahorita sino que más adelante se va a legalizar eso definitivamente ahora argumentos él cita digamos yo no conozco a ninguna mujer ni se ha oído de ninguna mujer que se autoperciba hombre y se meta a boxear no porque solo hombres que se autoperciben mujer y se meten a boxear con con mujeres tendría las de perder una mujer que se autopercibe hombre físicamente no está hecha para eso ni siquiera esas tremendas mujeres tenistas las Williams le han ganado a hombres bien entrenados en tenis ellas mismas lo comentan pero eso ya ese es un asunto si tengo o no razón según mi percepción no aquí lo que estoy viendo es que algo que era impensable se trae a la palestra que se te ocurra cualquier pensamiento mira de los más asquerosos que sea impensable y se trae a la palestra y se puede llegar a legalizar increíble de todo lo que hemos hablado hoy Apóstol de lo que pasa en Estados Unidos y las elecciones de lo que está pasando en Venezuela y ahora mismo en los Juegos Olímpicos que tiene que ver todo esto que vertó esta policrisis con el reino de Dios y su justicia es precisamente lo que te digo porque el reino se presenta con la advertencia de que hay un arrepentimiento arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado entonces los otros dicen no que se anti arrepientan porque como el reino de los cielos está viniendo con eso no pueden entrar y mientras que el señor nos sigue diciendo a nosotros arrepiéntase cambien su manera de pensar y arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del señor vengan tiempos de refrigerio y el les envíe a Jesucristo eso que acaba de decir puede representar que hay gente que si se arrepienta pero que no se convierte exacto si 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 es que mira pues un arrepentimiento te voy a decir un arrepentimiento el hijo pródigo el hijo pródigo está en la pocilga y de repente tiene un arrepentimiento cambio de manera de pensar y dice en la casa de mi padre el más insignificante de los siervos tiene que comer y yo aquí perezco y nadie me va a comer está cambiando su manera de pensar entonces dice lo siguiente me levantaré regresaré y le diré a mi padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo recibe como uno de tus jornaleros entonces él lo pensó ahí está el arrepentimiento pero se levantó y empezó a caminar de regreso esa es la conversión y ese asunto tuvo que haber costado te voy a decir por qué te imaginas que el tipo cuando tenía dinero bastante dinero compró su pasaje en primera clase a una tierra muy lejana ahora no tiene dinero y tiene que regresar a su casa ¿cómo lo va a hacer? pidiendo jalón pidiendo caminando descalzo que lo apedreen que lo vejen en el camino que se yo sí le va a costar pero esa es su conversión y cuando llega con el padre le dice lo que había ya tenido en su mente y tú sabes el perdón tan lindo que aparece en Lucas capítulo 15 como el padre lo recibe lo abraza lo besa y lo viste lo adorna y lo recibe ¿verdad? y le hace fiesta pero no es lo mismo arrepentirse que convertirse ¿y tendría algún ejemplo de alguien que sí se arrepintió pero no se convirtió? creo yo que debe de haber en este momento no se me viene tal vez en el antiguo testamento podríamos ver bueno digamos aquel muchacho que le dijeron ve a mi viña y dijo sí voy pero no fue estaba se arrepintiendo pero no fue no quiso hacer el trabajo difícil es decir de palabra hacer ciertas cosas pero dijo sí sí voy a ir pero ya cuando vio las cosas eran dijo no mejor no voy apóstol y en este momento se está viendo por justo lo que usted está hablando del arrepentimiento y del anti arrepentimiento a mucha gente que sí ya aceptó al señor pero que simplemente no ha caminado hacia mejorar su nivel o hacia tratar de acercarse más a Dios o tratar de comprometer su vida con Dios y por eso es que somos vulnerables en general los cristianos de tener pues algún tipo de confusión en todo este momento de tantas noticias y la ventana de overton que usted ha mencionado sí es muy desafortunado el cita que habiendo empezado el camino lo deje uno a la mitad no como Pablo Pablo dijo que iba a terminar y lo terminó entonces yo creo que el llamado para todos nosotros es sigamos buscando al señor y todas estas cosas que vemos que ni nos afecten solo sepamos que eso pues tiene que venir de una mente perversa y si alguien lo quiere defender que lo defienda y si alguien lo quiere atacar que lo ataque pero para nosotros es una señal de que se está llenando el mundo en su mente está siendo capturado por la mente perversa que romanos dice con mucha claridad quizá sería bueno que leyéramos ese capítulo que he estado hablando de romanos que todavía no lo han prohibido aquí aunque si lo han prohibido en algunos otros países pero pero dice el apóstol Pablo voy a leer varios versículos para poderme despedir posteriormente porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad dice me voy a saltar hasta aquí porque profesando ser sabios se volvieron necios ese es el hombre actual que se siente sabio es necio cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible ese es el humanismo pero también la otra forma de idolatría de aves de cuadrupes y de reptiles entonces como consecuencia de eso Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones entonces Dios los entregó Dios los entregó a la impureza a la impureza en la lujuria de sus corazones entonces deshonraron sus propios cuerpos eso es lo que dice aquí y dice que entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador que es bendito por los siglos amén entonces por esa causa como primero los entregó a la locura esa de la impureza por la lujuria de sus corazones entonces viene otra segunda entrega por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza y de la misma manera los hombres también abandonaron el uso natural de la mujer eso lo podemos ver en las olimpiadas a un tipo con barba y de cuerpo de mujer y arrastrándose como culebra en ese puente pero lo vemos se encendieron en su lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a nuestra vida entonces como aún a pesar de eso no obtuvieron a bien reconocer a Dios es decir los habían reconvenido no tuvieron a bien reconocer a Dios entonces Dios los entregó a una mente depravada y entonces la cuestión ¿por qué los entregó a una mente depravada? porque ese es el tiempo de la metanoía metanoeo el cambio de manera de pensar el cambio de mente entonces si nosotros no buscamos la mente de Dios podríamos llegar a ser entregados a una mente depravada que es lo que usted nos ha explicado como apostasía sí podría tener como apostasía pero digamos esta gente ni siquiera podrían ser llamados apóstatas entonces son dos situaciones es una situación donde uno tiene que escoger es una bifurcación o escoges el bien o el mal o la maldición o la bendición eso lo dice la Biblia entonces la invitación para mí para ti para todos los oyentes es adquiramos el conocimiento de Dios la mente de Dios y pensemos en cada una de las cosas que pensamos en nuestra vida suplicándole a Dios que nos ayude a pensar como Él vas a hacer un negocio ¿qué piensas tú de esto Señor? te vas a casar ¿qué piensas tú de esto Señor? todas las cosas que a veces consideramos que son mínimas pequeñas deben de ser puestas delante del Señor para obtener su pensamiento así que me despido de esa manera bendiciendo a cada uno de mis hermanos y invitándoles también a que se arrepientan igual que yo que también me tengo que arrepentir y cambiar mi manera de pensar para ir adquiriendo más y más el conocimiento de Dios y convertámonos gracias apóstol y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio del reloj de Dios les recuerdo que a través del canal de YouTube pueden encontrar este episodio ya que pueden también sintonizarnos por diferentes plataformas pero si lo encuentran en YouTube pueden compartir este material para explicar diferentes temas a gente con la que ustedes quieran compartir estos mensajes nos encontramos el próximo domingo 9 de la noche hora de Centroamérica hasta entonces esto fue el reloj de Dios un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial esta es una producción de Rema TV y Ministerio se viene ser de la noche